Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Clash Royale Vamos a ver el mazo más fuerte, ahora mismo creo yo, del momento para jugar desafíos, para jugar torneos y por supuesto para jugar ladder Aunque para eso necesitaréis la Bruja Nocturna en nivel más alto Es un mazo brutal, es un mazo brutal Sí que hay que reconocer que hay varias versiones, ¿vale? He visto varias versiones con Tronco en vez de Tornado, también con Mago Eléctrico en vez de a lo mejor Megasbirro Cambiando alguna cartilla por ahí, pero yo creo que esta es la mejor versión Sobre todo porque se está viendo muchas barajas de Golem y Bruja Nocturna Y esta versión yo creo que es la que más se ajusta para ganar a todas esas versiones Así que la vamos a probar, vamos a probarla en Gran Desafío He estado probando varias versiones, he estado jugando varios grandes desafíos Al final, bueno, vamos a probarlo en este desafío que vamos 0-1 Que perdimos en otra versión anterior que probé y perdí una partida Pero con esta versión creo que va a ir bastante bien Vamos a jugar varias partidas y lo vamos a ver en directo Porque tengo muchísimas esperanzas, vamos, la he jugado ya varias veces, he ganado varias partidas Pero luego antes he querido probar otra cosilla distinta y no, no ha salido tan bien No ha salido tan bien Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a salir con ese Baby Dragon desde atrás Vamos a ver con qué nos sorprende el rival Bueno, ahí nos sale un Príncipe Y ese Príncipe, vamos a saltarle a la Bruja Nocturna para que no nos haga demasiado daño Mira, encima nos va a saltar aquí Barril, así que este Barril lo vamos a hacer así Vamos a reventarlo Y ahí está Ahí montamos el Contraataque Ahí montamos el Contraataque Ese Baby Dragon va a llegar Preparamos el Rayo por si acaso Y fijaos, es que lo de los Murciélagos es una broma, ¿eh? Es que se suelta una cantidad de Murciélagos Suelta una cantidad de Murciélagos que no es normal No le puedo hacer nada a esa Princesa ahora mismo con lo que tengo Así que voy a esperar a ver si los Murciélagos hubiera suerte y la mataran Si no, pues ahora gastaré unos Esqueletillos No quiero gastar así nada demasiado tocho Eso gastamos ahí Que no nos revienten Y ya veis que hemos logrado defender más o menos bien Ahora metemos aquí la Bruja Nocturna que nos viene también genial para defender todo esto Nos va a hacer algo de daño el Reconnector Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Ahí estamos con la Bruja Lo importante ya digo es llegar al último minuto con más Elixir que el rival Es una de las premisas de la Baraja de Golem Y nosotros ahora mismo, pues... Vamos a hacer esto así No voy a meter nada más, de hecho, ¿eh? Vamos a hacer esto así Ahí estamos Nos va a hacer algo de daño Pero es que ya digo que lo importante aquí no es recibir daño al principio o no recibirlo Lo importante es el control del Elixir, ¿vale? Y nosotros aquí lo que estamos procurando Vamos a hacer esto así, chicos Fijaos, lo que estamos haciendo así con esto Es que la princesa se adelante Y acabe matándola la torre, ¿vale? Nosotros ahora aquí sí hemos ganado bastante Elixir Tenemos un Recolector en marcha Es posible que tenga una Torre de Infierno En el tipo de Baraja que lleva, por supuesto Pero nosotros vamos a tener preparado el Rayo Y ya digo, lo importante, lo importante Lo verdaderamente importante es llegar Con más Elixir que el rival al último minuto Así que eso es lo que va a suceder Y yo creo que esto ya, como no empieza a soltar algo el rival Le va a ser difícil de parar, ¿eh? Metemos ahí el Rayo Le dejamos a la Infierno que actúe un par de segundillos, ¿vale? Para que luego nos dé tiempo a matarla bien Metemos este Vivi Dragon para atacar por este lado Bueno, se están separando las tropas Aunque eso nos da un poquito igual Ahí están llegando, ahí están llegando No voy a meter otro Golem De momento Porque quiero defender esto Este Barril de Duendes y todo esto Y con un Golem, si no, no podría defenderlo No nos hace falta meter ahora un ataque con Golem, por supuesto Podemos meter ahí un ataque con otra cosilla ¡Oh! Ese Tornado Por ponerlo pronto No he pillado a la Princesa Por tirarlo rápido por las prisas No le he dado a la Princesa Aunque vamos a hacer así No vamos a quitar la Princesa Vamos a tirar la Torre Voy a distraer esto para que no me dé el golpe Ahí está Aunque no sé si lo voy a poder defender No sé si lo voy a poder defender Aún así, tenemos un Recolector en marcha Chicos, no os preocupéis Porque tenemos un Recolector en marcha Por supuesto, con ese Recolector Era normal que el rival pudiera Meternos un buen otro ataque Pero no pasa nada Porque ya veis que no estamos haciendo ninguna locura Fácilmente estamos jugando la partida Ahí nos cae ese cohete Que yo creo que ya es totalmente innecesario Ese cohete ya era totalmente innecesario Porque ese Recolector Ya nos había dado bastante elixir Así que ahora Le va a costar bastante parar este Este contraataque Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí Con este rayo ya me voy a quitar también la Princesa Ya que estamos Me parece una buena inversión Y aquí vamos a seguir soltando tropas de ataque Sin parar Sin parar Ese Golem está ahí vivo La Bruja Nocturna Que va a empezar a soltar Ahí un montón de Murciélagos Y esto ya es imparable Amigos Esto ya es imparable Ahí Tira lo que puede A ver si puede parar Pero vamos Fijaos ahí la cantidad de tropas que iban Vamos a jugar por lo menos un par de partidas Para ver si nos tocan rivales distintos Y ya digo que es una baraja En general sencilla de jugar Vale No es tan difícil como otras barajas Y yo creo que se puede Se puede conseguir un buen resultado En desafíos y en torneos Con esta baraja Por supuesto también en Ladder Para subir trofeos Pero lo malo es que la Bruja Acaba de salir Y es difícil tenerla A un nivel decente Así que vamos a meter esto aquí Y esto aquí No sé si Por si acaso nos tira ahí un zap Y no quiero que llegue ese No quiero que llegue ese tronco A la baraja Esto puede ser una baraja De trío de mosqueteras Que suele llevar Esto no me lo pienso Eh chicos Esto no me lo pienso Si sale la Bruja Al lado de su torre ahí La reviento ¿Por qué? Porque es que si no luego Va a ser un problema Es que si no luego Empieza a soltar esqueletos 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 Bueno perdón Si digo alguna vez esqueletos En vez de multilagos Me perdonáis Me perdonáis Pero si Ya me entendéis Ya me entendéis No voy a defender eso No voy a defender eso Y os digo por qué Os vuelvo a decir lo mismo Aquí lo importante No es recibir un poco de daño O no recibirlo Aquí lo importante Es el control del elixir Y aquí lo que nos interesa Ganar el elixir No me importa recibir ahí Un pelín de daño A las torres al principio Lo que me interesa es Ganar la carrera del elixir A nuestro rival Y para eso Pues ahora Que le vamos ganando La carrera del elixir Metemos el gole El muete es un recorrector Bueno pues estupendo Estupendo Genial Porque eso le va a dejar También sin demasiado Elixir Para poder defender Y vamos a ver Que tal Si podemos aprovechar Este baby dragon Y este tornado Que era de lo que De lo que estaba hablando Si no la bruja Hace muchísimo daño Hace muchísimo daño Vamos a meter esto aquí Vamos a meter nuestra bruja también Nos mete Fijaos ahí Que nos mete Un cementerio Nos mete un cementerio Para defender Aunque defender al golem Ahí con cementerio Teniendo el baby dragon No es la mejor de las ideas No es la mejor de las ideas Ese golem va a reventar Ahora y se va a llevar Por delante a todo La bruja también revienta Y fijaos Fijaos es que no haciendo nada Ponéis un recorrector Os sale la ventaja Y a la que os descuidáis Habéis tirado una torre Es que es brutal Este mazo de verdad Es brutal Jugadlo porque La bruja Es muy posible Que la nerfeen Es posible que le bajen la fuerza Porque la bruja está muy fuerte Ahora mismo Vale tanto para defender Como para atacar Y ahora mismo está fortísima No voy a meter nada más Que esos esqueletos Mira Los he parado bien Esos asos bárbaros Así que hemos ganado otra vez Un montón de elixir Y como hemos ganado Un montón de elixir Aunque hayamos recibido daño No nos da igual Recibir 400 600 O incluso que nos tiren Una torre Vale nos da exactamente igual Lo que nos importa es Ganar la carrera del elixir Si lo hacemos Llegaremos al final En unas circunstancias Pues geniales Geniales En unas circunstancias Que no va a poder Pararles el rival Aquí nos va a meter un veneno Nos va a meter un veneno Pero yo me voy a llevar Todo esto para acá Vamos a dejar el golem Que avance Y es lo que os digo El tornado ¿Veis el tornado? Me traigo todo para atrás Voy a meter ahora Otro golem Voy a meter otro golem Fijaos Doble golem El primer golem Ya está allí reventando Pero está allí por ahí adelante Vamos a meter otro baby dragon Y es que la baraja Es que es brutal Fijaos Fijaos Que eres capaz de meter Otro golem Bueno Ya van dos baby dragon Va una bruja Es que Es que de verdad Es de broma Es de broma Este mazo Es que es de broma Es que revienta Sin hacer prácticamente nada Ya veis que estoy hablando Estoy jugando Soltando las cartas De manera sencilla No hay que hacer prácticamente nada No hay que hacer Elaboradas estrategias Es que está demasiado fuerte Este mazo Así que hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Porque quizás dentro de una semana Dos, tres Dentro de un mes Digan bueno Pues a la bruja Le bajamos la fuerza Pero mientras nosotros Nos vamos a aprovechar De que está tan fuerte Vamos a intentar jugarla Y vamos a intentar sacar Bueno encima Mira Nos hemos sacado aquí El cofre de coronas En un momentito Nos hemos sacado El cofre de coronas Ya os he dicho Que esta versión Era increíble Esta versión era increíble Venga Vamos a jugarla Vamos a jugar la última Y a ver si se da igual de bien Y a ver si encontramos Algún otro mazo distinto Ya estoy viendo Que la bruja nocturna Todo aquel que la tiene La juega Porque es que es brutal Si que es cierto Que intentad No salir nunca de golem Porque si salís de golem Y os meten un contraataque Con unos bárbaros de élite Un montafuercos Con algo Lo más normal Es que os revienten Así que intentad No salir de golem nunca Vamos a esperar Para que el rival No sepa lo que tenemos Vamos a meter esto aquí Y esto aquí Ahí estamos Ahí paramos perfectamente Todo eso Nos ha metido el recolector Vamos a recibir un poco de daño Pero como venían separados La pandilla La pandilla hace mucho daño Cuando vienen juntos Pero cuando vienen separados Ahí como ahora Pues nos ha hecho 500 de daño Si no nos hubiera hecho 1000 ¿Vale? Fijaos la bruja Que está sola Está sola y ha llegado A mitad de vida Bueno pues fijaos Fijaos la bruja A mitad de vida Lo que hace Que ha tenido que tirar Unas flechas Es que si no Se le caía la torre Ojo Ojo Y ahora lo bueno Es que si hemos sacado Ventaja de elixir Porque el ha tenido que defender Con unas flechas Tenemos un recolector Que tiene más elixir Que él Él mete su golem Y aunque vayamos Más o menos igualados De elixir Pero si que es cierto Que nosotros tenemos Esa ventaja De que el recolector De elixir nuestro Tiene más elixir dentro Con lo cual No va a estar dando Más tiempo elixir Vamos a meter nuestro baby dragon Para atacar El baby dragon Para atacar Junto con Junto con nuestro amigo El golem Trio de mosqueteras Le voy a dar solo dos Vale Pero Ya veis que el baby dragon Se va a encargar ahí De hacer algo de daño El golem se va a encargar De hacer el daño que sobra Y bueno Vamos a juntar todo eso ahí Para que todo reviente Lo que quiero es que reviente Cuando vayan muriendo Los golemitas Todo eso reviente Esto aquí Venga esa bruja de la derecha A ver si logramos A ver si logramos Que defienda Perfecto Fijaos Una sola bruja Una sola bruja Ha defendido el golem entero Vale que nos ha tocado Muchísimo la torre Pero es que lo ha defendido Ella sola Lo que no ha hecho Lo que no ha hecho Es un trío de mosqueteras Lo ha hecho nuestra bruja No se si aquí Bueno aquí no me hace falta Fijaos no me hace falta Ni defender Voy a meter un recolector Vale por si acaso Se alarga la partida Voy a meter un recolector Vamos a entrar en el último minuto Con lo cual podría defender Perfectamente Metemos ahí un recolector Voy a meter el baby dragon Porque como no se si me va a contraatacar Bueno si mete el recolector Ahí si que Ahí si que meto el golem Delante vale Porque el ha gastado muchísimo elixir Nosotros metemos el golem Estaba esperando por si metía Un contraataque Por eso he metido ese golem Y si nos mete el trío de mosqueteras Le estoy esperando con el rayo Si no lo mete Pues metemos esto Nos tiramos esto para acá Esto aquí hay que defenderlo También este lado Y ya veis Bruja nocturna Que bueno si Nos van a matar a la bruja nocturna Está claro Pero ahora ese golem Va a reventar Se mata unos cuantos esqueletillos Volvemos a disparar Y ya veis que es que estamos hablando Estamos jugando Y estamos haciéndolo De la manera más fácil posible Es que solo hay que ir soltando Tropas, 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 tropas Hay que soltarla al pie Por supuesto Hay que saber como hacerlo Vamos a meter este golem aquí Por si acaso Me sobra Y yo creo que ya Él no va a poder hacer Prácticamente nada Vamos a meter esto aquí Y esto aquí Para defender El golem estaba defiendo El lado derecho Solo había que tener cuidado De este trío Bueno es que fijaos Como le ha quedado la torre Le ha quedado la torre a mil Y es que da igual ya como juguemos Es que la baraja va sola Es que va sola de verdad Hay que tener siempre Esa precaución Hay que intentar Ganar los enfrentamientos Hay que sacar Ventaja de elixir Y no hay que intentar No salir nunca de golem Teniendo esas precauciones Es que el resto de la baraja Lo hace solo Acompañáis un golem Con el baby dragon Si no os está metiendo una amenaza Pues metéis también La bruja para atacar Tenéis el rayo para el infierno Y la baraja va de maravilla Ese tornado por supuesto Es genial Para estos enfrentamientos En los que se juntan Una bruja nocturna A la enemiga También o tropas así enemigas Que hay que juntarlas Para que la explosión del golem Le afecte O para el baby dragon Y la baraja La verdad es que estáis viendo Que va sola Es una maravilla Intentad aprovecharla Porque las recopesas Que dan los grandes desafíos Son muy altas Son muy altas Ya sabéis que Que dan un montón de oro Y un montón de cartas Dan 22.000 de oro Creo que así Y 1100 cartas Una barbaridad Este desafío lo voy a seguir jugando Ahora para intentar acabarlo Seguidme en las redes sociales Porque luego os pondré El resultado de este gran desafío Y seguramente Si todo se da bien Llegaremos a las 12 victorias O nos quedaremos muy cerca Porque el mazo está rotísimo Probadlo Dadle un like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos a mi canal Para no perderos nada De mi contenido chicos Y ya sabéis que aquí Lo más importante es Supervitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!